Muy bien, señoras y señores, se está poniendo muy interesante este asunto que ha llamado toda mi atención. Dice Chogue RMX, ¿dónde está el Insabi? Pues, ¿quién sabe? López Obrador quita el seguro popular, porque ni es seguro y ni es popular. Ahora las personas con escasos recursos tendrán que pagar de 80 pesos a 475 pesos. Chairos, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y está rondando esta información, vamos a escucharle. En el Hospital General, en la Colonia Doctores, todavía hay familiares de pacientes quienes pasan aquí toda la noche por una situación de emergencia, o si se requiere algún medicamento, ellos tienen que estar aquí afuera. Y la queja sigue siendo la misma que retratamos esta tarde, en donde los pagos por mantener a su paciente en una cama, pues subieron muchísimo. Por ejemplo, tenemos aquí a Don Israel, que viene de Oaxaca. Bueno, pues ahí está, es la reportera ahí de Conciro Gómez, el señor, bueno, pues él da su testimonio y no la debe ni la teme, ¿verdad? Bueno, pues resulta que también justamente Mariana Gómez del Campo ha subido este video en el cual dice que la cancelación del seguro popular dejará sin servicios médicos a más de 55 millones de mexicanos. Te cuento cómo la política de salud del gobierno federal dejará un México enfermo. Vamos a ver este video, señores y señores, por lo pronto, ¿a quién le vamos a dedicar esta respectiva y tradicional porra? Ustedes díganmelo. ¡Vamos para allá! Damas, caballeros, como siempre, reciban cálidos, respetuosos, afectuosos, saludos, donde quiera que se encuentren. Espero su día haya estado de rechupete. Este martesito, estamos a martes 7 de enero del año 2020, ok. Bueno, dice en su video, sí, Mariana del Campo. Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Gómez del Campo. El acceso a la salud es un tema fundamental para cualquier sociedad y es alarmante que según los últimos datos del Coneval, son 2.1 millones de mexicanos los que no pueden ejercer su derecho a la salud. La situación se agravó todavía más cuando el gobierno federal decide desaparecer el Seguro Popular, programa social muy exitoso que atendió a 308 mil mexicanos que padecían enfermedades graves. Permitió reducir en un 44% el porcentaje de ciudadanos que no tenían acceso a ningún servicio de salud. Lo preocupante es que la eliminación del Seguro Popular no viene acompañada de un programa viable que dé atención a los más de 55 millones de mexicanos que recibían atención médica, lo que los dejará en una situación vulnerable, sin protección. Además, en este primer año del gobierno de López, en su afán de centralizarlo todo, vivimos de escasez de medicamentos más grave en los últimos 20 años. Esa falta de acceso a servicios sensibles como quimioterapias provocó la muerte de niños enfermos de cáncer. Las decisiones de Morena en el Congreso dejarán un México enfermo y en Palacio Nacional, como de costumbre, no serán responsables de la crisis de salud que se avecina. Es inadmisible que nuestros abuelitos y niños sean los principales afectados por las ocurrencias del gobierno federal. ¿Exijamos al presidente una política de salud que no ponga en riesgo a los más vulnerables? ¿Por qué? ¿Dónde quedó eso de que primero los pobres? Ok, bueno. Mariana Gómez del Campo hace esta videointervención y pues obviamente desató la polémica. El mismo mandatario lo dijo, son 40 millones que se van a invertir obviamente para el sector salud y explicaba justamente en una mañanera cómo es que iba a trabajar el INSABI, este Instituto de Salud para el Bienestar, el cual suple el llamado Seguro Popular, que operó en los dos sexenios anteriores. AMLO explicó que la principal diferencia de este programa en su antecensor es que no hace falta que las personas se inscriban para recibir atención médica, pues todo el pueblo tendrá derecho a la atención y medicamentos gratuitos. Justamente estaba viendo aquí dentro de las reacciones que le han dicho eso. ¿No le da vergüenza a Gómez del campo de la familia de Calderón semejante mentira y difamación? Esta es la oposición que hace fuerte a AMLO y como él dice, la doctrina de los conservadores es la hipocresía. ¿Qué diría cuando a Felipe Calderón lo veamos en la cárcel? Ahí está, INSABI, una imagen, ¿verdad? Si no tienes seguro social, puedes atenderte en el INSABI, no necesitas afiliarte ni pagar cuotas a partir del 1 de enero del 2020. Incluso se van a contratar 2,816 enfermeras para dotar a las unidades del IMSS de primer y segundo nivel con personal suficiente porque, ojo, están buscando agilizar las cirugías de 37 hospitales con una meta de 19,000 a 64,000 intervenciones. En la actualidad, el IMSS cuenta con 131,300 enfermeras. Del total de enfermeras, más de 37,000 cuentan con licenciatura en enfermería o en enfermería y obstetricia. 14,821 han realizado una especialidad. 840 tienen grado de maestría y 50 de doctorado. O sea, están buscando la manera de ampliar, obviamente, esto del... La plantilla, vaya, la plantilla para, obviamente, poder dar mejor servicio. Aquí está la página oficial del Gobierno de México. El Instituto de Salud para el Bienestar inicia funciones hoy. Es un día histórico para México. Destaca quién será designado titular del nuevo organismo. El Instituto de Salud para el Bienestar Insabi inicia funciones hoy para garantizar servicios de salud gratuitos y de calidad a 69 millones de mexicanas y mexicanos que no cuentan con seguridad social. Informó quién será designado el titular del nuevo organismo, Juan Antonio Ferrer Aguilar. Hay que destacar, ¿sí? Hoy es un día histórico para México. Manifiesto que con el inicio de operaciones del Insabi que comienza en México la recuperación del sentido público del sector salud que está siendo desmantelado y privatizado. Ahora, la salud pública y sobre todo la salud de los más desfavorecidos ya nunca más será para lucro o negocio de nadie. La salud pública de las mexicanas y los mexicanos tienen ahora el Insabi a su principal promotor y defensor. Bueno, pues ahí está. Preguntas serias. ¿Cuántas veces utilizaron los fifís el seguro popular? ¿Cuántas veces van a utilizar los fifís el servicio del Insabi? ¿Por qué se desgarran las vestiduras por la desaparición del seguro popular y su mal servicio? ¿Se dan cuenta de su hipocresía? Aquí está. En su vida se preocuparon por el servicio pésimo que daban en el seguro popular y ahora se desgarran las vestiduras porque desapareció. No, ahora está el Insabi y es totalmente gratis. Aquí estaba que solamente se ocupa CURP. Aquí está CURP, credencial del INE, acta de nacimiento y no se requiere afiliación. La atención incluye medicamentos, análisis, estudios, diagnósticos clínicos, intervenciones quirúrgicas y hospitalización en su caso. Todo de manera gratuita. Inclusive, el mandatario mexicano, recordemos en aquella ocasión que hacía el llamado a denunciar a las enfermeras y enfermeros que reportaran, vaya, esa fuga de medicamentos pedía su ayuda para combatir la corrupción, ¿verdad? ¿Qué hubo, le? Festejando el Día de la Enfermera y Enfermeros, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandaba ese mensaje desde el centro vacacional Huastepec del IMSS, el mandatario le pidió que ayuden a combatir la corrupción en el sector salud porque también se da en fugas de medicamentos en almacenes de hospitales. Como ven, amigos, pues es lo que hay, señoras y señores, es lo que se viene, es lo que está ocurriendo. Mariana Gómez del Campo ha quedado una vez más en el ridículo total. No lo dudo y no descarto, ojo, que si algunos hospitales estén subiendo cuotas, ya ven algunos gobernadores aumentaron impuestos, aumentaron las cuotas, entonces hay muchos hospitales que son obviamente autónomos, que dependen más que del gobierno federal, de un instituto estatal, y pues no dejemos de lado que los institutos estatales muchas de las veces son oposición a este proyecto de la 4T, y pues son los que están utilizando justamente en los estados estas situaciones para hacer el golpeteo mediático y político a esta cuarta transformación, diciéndoles que el gobierno aumentó, que el gobierno está haciendo todo mal, y que el gobierno no les ha dado medicamentos, y que bla, 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 ¿verdad? Y esto es una verdadera mentira. Son ellos los que bloquean, son ellos los que deciden aumentar los costos, son ellos quienes ponen estas trabas para su gente, porque lo que menos les interesa es su gente, sino seguir conservando esas relaciones políticas y seguir de lambiscones con los patrones que son los que al final del día los tienen ahí consentidos a nivel estatal o municipal. Interesante que si la autoridad competente tome cartas en el asunto de estos hospitales y que nos hagan llegar en los comentarios dónde les han aumentado el costo para que ellos vean y tengan el antecedente y vayan a hacer una auditoría, chequen por qué están aumentando precios y todo esto, y que den una respuesta favorable y productiva a el pueblo de México, y que no se queden con esta idea de que obviamente el Insabi no sirve, no sirve para nada. Ok, amigos, amigas, es que desde Mariana, desde lo que dice, y una palabra que da mucho también Marco Cortés, pues panistas al final del día, inaceptable, es algo así dijo en el video, y la misma línea, el mismo discurso, desgastado ya, sin argumentos, pero bueno, la noticia pues obviamente la dio Ciro Chayoleiva, entonces, está de más, como luego dicen, las cosas de quien vienen. Pero bueno, señoras y señores, nuestro deber informar y aclarar las cosas. Lánzate a la cajita de comentarios, soy Polo Puga, te veo en un siguiente video. Adiós.